¿Dónde viene Mago Deus? Y vamos a coger los mejores cinco temas, vamos a lavarles la cara, vamos a actualizarles, vamos a volverlos a grabar y que José y Frank los toquen. De ahí nació La Bruja. Paradigmas del mundo de la música, que ese MNLP, que se llama Mago Dios, aunque casi todo lo conocéis por La Bruja, que es la portada de La Bruja, ese MNLP tuvo muchísimo más éxito que El Jesús de Tremé.